A ver della mano adentro Veneteota Para, para, para. Cuidado, ven, salte de ahí. Dale, dale, vamos. Toma el cambio, vámonos, estamos. Pa' cambiar uno, no voy a dar para acá. Vea. Vamos, vamos. Vente a ver todo. Cuidado. Cuidado ahí, cuidado. ¡Para, cuidado! ¡Una, una! ¡Viene! ¡Eh, eh! Con el cambio, con el cambio.